¡Puta! ¿Qué? ¿Aquí no decí puta? ¡Ya, firma! A la única puta que tengo acá al frente. ¿Qué pingo a decir? ¡Ven y culiada! Un paso más y te robo pal pingo el celular, culiada. Tócame el celular y te besame de punta a punta de esas metas, pelo yura que tenés. ¡Qué pingo me hagas el pelo vos!